Hola, se llamaba Michael Jordan, todos le conocen como el mejor jugador de baloncesto de todos los momentos, pero lo que la gente desconoce es la historia detrás, el precio a pagar detrás de todo eso. Se cuenta que cuando era pequeño su sueño era jugar al baloncesto en su primer equipo donde se integró. Fue despedido porque le dijeron que no tenía talento, ni capacidad, ni habilidad para convertirse en un jugador de élite. Michael Jordan, la palabra no puedes, sonó ante sus oídos como si podías. Así llegó a su casa, se comenzó a visualizar como un grande y comenzó a entrenar duro hasta convertirse en una leyenda mundial. ¿Cuántos de nosotros a día de hoy hemos tirado nuestros sueños porque alguien no creó en nosotros? Porque nuestros padres dijeron, no, se puede, porque nuestro círculo cercano e incluso se rió de nosotros. La capacidad o la diferencia entre los ganadores y los perdedores está en la capacidad de creencia en sí mismos. Cuando eres capaz de creer en ti, cuando eres capaz de ir a por lo que quieres y trabajar duro por ello, serás capaz de cualquier cosa. En una ocasión, en una reunión de todos los animales, llegó el gusano y dijo en voz alta a todos los ahí presentes, algún día volaré. Todos se rieron, excepto la mariposa.